La crónica de Millonario 0, Bucaramanga 0 No es justo que a un equipo que se viene a cuidar, Millonario le responda cuidándose y Gamero pretende con un laboratorio que nunca había jugado desde que llegó acá hace 4 años y medio Nunca había jugado con una línea de 3, con 3 volantes y con otros 3 proyectados por un solo delantero Entonces, primero improvisa un equipo que nunca había parado Segundo, se cuida contra el Bucaramanga con volantes contenidos para contenerlos a ellos y no ellos conteniéndolos a nosotros No tiene sentido el planteamiento que hace Gamero y no tiene sentido la actitud de ciertos jugadores y las decisiones que se toman adentro Termina poniendo a Giraldo abierto y a Pereira cerrado cuando Pereira le pueda hacer abierto y Giraldo cerrado Giraldo recupera balón y Charrupí no Y Pereira que no recupera balón lo deja recuperando balón con Charrupí No tiene sentido No tiene sentido que Millonarios se cuida ante un rival que viene y desde el primer minuto le marrulla Desde el primer minuto se le cuida Y desde el primer minuto no quiere jugar y Millonarios no quiere jugar ¿Por qué? Porque Palacio no quiere ir profundo por la banda porque tiene que cuidar a Mena Y porque Córdoba iba profundo pero no tenía inquieto a Inestrosa Entonces perdieron el duelo en los costados y por dentro pusieron al que mejor sabe jugar para que no sabe recuperar Y ellos prácticos pam 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 por aquí y por allá siempre tienen un jugador libre que recibía Siempre tienen un jugador libre que les daba facultades a ellos para resolver Incluso en el primer tiempo tuvieron opciones de anotarnos y nosotros no generamos ni una Y después vienen los cambios, unos cambios un poquito más enfocados a la necesidad Con Alfonso de lateral por lo menos pone la línea de cuatro y no se cuida con ellos Y empieza a cambiar el juego pero cuando empieza a cambiar el juego empieza a darse otras situaciones Echa el equipo para adelante, el equipo coge el balón con un poquito más de criterio Cuando entra el Macalice, cuando entra Ramírez, con Mantilla que entró muy bien tanto por derecha como por izquierda Y cuando tiene que empezar a dar esos flujos de ataque hay algunos jugadores que siguen contenidos como Córdoba Perdón, que siguen contenidos como Alfonso que no iba completo Como Palacios que se contenía y no iba profundo Y resultamos jugando al tercer cuarto cuando teníamos que jugar en el último cuarto de cancha No se entiende de verdad, no se entiende como algunos jugadores vienen a cuidarse con el Bucaramanga Es un equipo, a ver viene de ser campeón pero no es campeón porque si es campeón por las apuestas hermano Si, un equipo que te planta tres, que te planta cinco y te planta uno solo en punta No puede ser que Millonario se le cuide más, no tiene sentido Y Millonario regala un primer partido en la serie en el que tenía que irse ganando a Bucaramanga Y ahora el otro martes a Parir Piñas, porque eso sí, nos van a hacer el mismo planteamiento Ellos no van a arriesgar con nosotros, no van a ser más profundos porque no es el juego de ellos El juego de ellos es montarse en bloque atrás, defender muy bien y atacar cuando tengan oportunidad Entonces, ¿quién va a hacer el desgaste allá a Millonarios? Si no anotamos ya un solo gol, estamos locos hermano Y Giordana jugó 90 minutos de gratis Un jugador que de verdad no ha mostrado que hace en Millonarios Hermano ponga Leonardo Castro desde antes O ponga un central a jugar delantero que pesa más que Giordana Que no pesó nunca desde que llegó a Millonarios Porque nunca ha demostrado por qué está acá Señor Gamero, de verdad, se le pidió rotar la nómina En eso cumplió Pero, rote la nómina con una perspectiva de juego Que esté enfocado a lo que siempre hace De lo contrario, de verdad, era improvisación O improvisó y quedó un partido 0-0, una serie Que en este momento estamos perdiendo Mi nombre es Brian Rodríguez, suscríbanse, dejen el like Qué molestia, la gente que vino acá De verdad, muy molesto lo que dice Millonarios hoy De verdad Gracias